Cada trabajo de Terence Malick es esperado de manera entusiasta por los amantes del cine. No en vano es uno de los contadores de historias en celuloide más aclamados y originales. Malick se toma su tiempo para cada historia, tiene sus propias normas y se rige por un código que le ha granjeado fama de esquivo y brillante. Su cine es perfeccionista y parece conocer el secreto de las cosas bien hechas. Tiempo, espera y detalles. El patrón cuando la vio por primera vez, sin saber por qué, quedó prendado de ella. Esperadísimas todas las películas de Terence Malick y esperadísimo el Callejón de las Maravillas, seguro por todos ustedes. Tenemos hoy con nosotros al escritor Antonio Lázaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Al actor Sixto Zid, hola Sixto. Muy buenas. A David Parajes, guionista y editor. ¿Qué tal? Y al guionista y realizador Santiago de Lucas. Hola Santiago. Hola Betsy. Bueno, esta película, debemos decir que es la segunda que rueda Terence Malick en el año 1978. Y dejó tan buen sabor de boca que luego tardó casi 20 años en rodar la siguiente. Pero todo eso lo comentaremos después en la tertulia. Ahora toca recomendar la peli, Antonio. Bueno, pues una película fascinante, absolutamente distinta a lo habitual, dentro de que es genuinamente americana. Es a su manera también una road movie, pero más que nada es un viaje interior de los personajes. Y bueno, pues con un Richard Gere, no sé cómo hay que decirlo, joven, fascinante, en plenitud, emergente. Y bueno, pues Malick, que siempre hace propuestas distintas, arriesgadas. Una película súper recomendable. Claro que sí. ¿Por qué tenemos que ver Días del cielo, Sixto? Tiene un Oscar español, Néstor Almendros. Tiene dos actores guapísimos, Sam Seppard y Richard Gere. Y el paisaje es otro, y los animales. Es una película de animales. Y cuenta el típico triángulo amoroso, pero muy bien contado. Con dos actores guapísimos. David. También aparecen un par de actrices, hay que avisar a los espectadores. Sí, hay mujeres. ¿Por qué solo te fijas en los hombres, Sixto? Porque las actrices, una es una niña que fuma y habla palabrotas, y la otra es una actriz normal y corriente. Pero que para ti es normal y corriente. Que es el triángulo, es el triángulo que genera toda la trama. Bueno, luego ya ahondaremos en los detalles. Sin embargo, la mejor actriz con diferencia de toda la película, desde mi punto de vista, y los espectadores jugarán, es La Niña, sin lugar a dudas. Días del cielo es una película casi mágica, por así decirlo. Antonio ha dicho fascinante, estoy completamente de acuerdo con el adjetivo. Es una de esas películas, es una de esas raras películas geniales. Porque a mí lo que me emociona de esta película es también su imperfección. O sea, yo no la consideraría una obra maestra, como a veces solemos hablar de determinadas películas. Lo que me gusta precisamente de esta película, lo que la hace tan grande y tan especial, es que no es una película redonda. Luego ya comentaremos. A mí, por ejemplo, desde mi punto de vista de editor, hay cosas que no me gustan nada. Sin embargo, esta película está como tocada por la genialidad. Se nota, desde luego, que no es la película de una intelectual. Eso es evidente. Sucede con todas las películas de Malick. Pero con esta también muy especialmente. Malick, al contrario que tantos otros directores, no bebe de influencia cinematográfica, sino que él siempre tira más hacia la pintura, hacia la literatura. Esta película, para la gente que desde luego tenga cualquier interés por el arte, es un disfrute. Y bueno, hay muchísimas cosas que comentar que luego ya nos enrollaremos. ¿Qué haremos después, Santiago? Llega un momento... Que ya no sabes qué decir. Sí, ya lo han dicho todos. No, cuando dices casi mágica, yo diría directamente que es mágica. No es que sea casi. Es una película mágica que los espectadores lo van a pasar muy bien viéndola. La verdad es que yo la primera vez que la vi, a nivel de esta imperfección que dices, puede que venga desde el guión, tal vez, porque no terminas de ver un desarrollo de los personajes. La historia, sí, está más bien matizada, está algo matizada, pero es más la atmósfera, ¿no? Lo que te seduce de esta película. El todo, ¿no? Es el envoltorio y lo que ocurre dentro, pero no es típicamente, no es un guión de este, de la estructura de guión de primer acto, segundo acto, clásico. No es un guión al uso. Es extraña. Yo creo que los espectadores lo van a pasar muy bien. Claro que sí. Pues anímense, vean esta película Días del Cielo y sean tocados por la varita mágica de Terence Malick. Acabamos de ver Días del Cielo, una película de Terence Malick del año 1978. Al principio de la película, antes de verla, decíamos que era una película mágica. Ahora nuestros invitados nos van a decir por qué, por qué les parece a ellos mágica. Mientras la veíamos, decía alguien por aquí que por Néstor Almendros, el gran fotógrafo español, que además se llevó un Oscar por esta película. Sí, porque... ¿Puedo decir algo? Porque una imagen vale más que mil palabras y por mucho que intentemos aquí decirlo, la película lo dice todo, cualquier fotograma de la película te está expresando esa magia constantemente. Y eso que la palabra también es muy importante en esta película, porque una vez más encontramos como en todo el cine de Malick, una voz en off que siempre está ahí, no completando lo que vemos, porque también un poco la extrañeza del cine de Malick es que a veces parece como que la voz en off va por un lado, hay una película por ahí misteriosa y secreta y luego están las imágenes. Entonces, los tres recorríamos infinidad de lugares, íbamos observándolo todo, buscando cosas, viviendo aventuras. Entonces, esa extraña combinación es lo que también le da un enrarecimiento a la película muy interesante. En esta película, además, desde el punto de vista de un personaje que no es precisamente el protagonista, que es la niña, y es la que abre y cierra la película, al final con ese final también extraño, ¿no? Sí, abrupto, no sabes bien a qué... Empieza otra película ahí. Sí, y bueno, y la conclusión, o sea, cómo se precipitan los acontecimientos en el supuesto tercer acto, que es la fuga de estos dos, ¿no? Es también un poco abrupto todo, ¿no? Y toda esa huida como muy... Da la sensación de que hubiesen rodado muchísimas cosas en la película, porque luego... El montaje que dices tú, imperfecto, ¿no? Un poco... Tardaron muchísimo tiempo en editar la película, no sé si dos o tres años, mucho tiempo en cualquier caso, y yo creo que se debieron de dejar fuera muchísimas cosas, y da la sensación de que ellos hubieran rodado y rodado y rodado, y luego, a la hora de sentarse a montar, hubiesen elegido determinados momentos, más que nada para, como decías tú antes, crear una atmósfera, en la que dentro de esa atmósfera hay algo que sucede, es una historia que sucede, pero que realmente, al final, lo que han conseguido es transmitir una sensación, una serie de sensaciones, que al final es lo que vemos en la pantalla. Pero sí que es verdad que al final parece que se precipita todo eso, muy precipitado, esa huida, la caza de Richard Gere. Sí, no sé si estáis de acuerdo en que podría haber sido una película para dos horas, perfectamente, y el hecho de que se quede en una hora y media, me parece raro en una película de esta envergadura, ¿no? Hay una circularidad, yo creo que la película, en toda esta película subyace un gran pesimismo, es decir, está la visión idílica del viaje a la naturaleza, que es huida de, digamos, de la ciudad, de ese mundo infernal, de la fragua, la pelea esa que tiene con el capataz, el rebelde indómito que ya la mera acción, la presentación nos demuestra que es Richard Gere, a la vez tierno, pero también duro, también rebelde, y luego ese viaje a, como a ninguna parte, en busca de trabajo, haciéndose pasar por hermanos, pero hay la circularidad del final, del cazador cazado, hay la escena, todo está concatenado, quiero decir, está la escena de caza con el terrateniente, con el amo, digamos, que a la vez es el contrincante amoroso, y luego está el que es cazado en el río, en la escena final es el propio Richard Gere, es una película donde los símbolos juegan terriblemente, el fuego, el fuego está en la fragua, el fuego infernal, vulcánico, del que hay que huir, y luego el fuego es fiesta, en las escenas de violín, es baile, es alegría, celebración del trabajo, de la hermandad, de la comunidad, de los trabajadores, de la buena cosecha, y luego es el desencadenante de la tragedia final, cuando arde la plaga, para quemar la plaga, que es lo que, de algún modo, provoca el desvelamiento, digamos, y el enfurecimiento próximo a la locura, del personaje que encarna Sam Sheffer, el dueño del, que precipita, es por ahí por donde veo yo, que quizá no está recortado aleatoriamente, o sea, que tiene una cierta concatenación. Sí, claro, y además, volviendo a la circularidad a la que tú aludías, la película empieza con esa voz en off de la niña, anticipando ya este incendio, que se van a quemar las tierras, y todo lo demás. Dijo que la tierra entera iba a arder en llamas, que las llamas saldrían de todas partes, que se levantarían hacia el cielo, que las montañas arderían tanto, que incluso prenderían en el agua. Porque sobre todo, todavía no lo hemos comentado, pero es una película profundamente religiosa. Justo. En todos los elementos, desde el título, hasta los acontecimientos que van sucediendo, hasta los juegos simbólicos, hasta la lectura que tiene la película, esta película es de una espiritualidad, por así decirlo, religiosa tremenda. Pero tiene un simbolismo muy primitivo, más del Antiguo Testamento que desde luego. Y la naturaleza, como siempre, la presencia de la naturaleza es constante, ya sea en cuestión de fauna, como de la vegetación, todos los trigales y todo eso, el clima también, el tiempo que es importante en esta película. Y luego, además, sí que los personajes se mueven un poco por instintos naturales, ¿no? Son como muy... Sí, además, compara todo el tiempo a los humanos con el resto de animales. Es más, es que... Que no son más que el resto de animales, cuando se les va yendo con los caballos, o con los caballos helados y ellos también. Sí, es como un animal más dentro de la naturaleza. Es que somos un animal más. No, somos un animal más, desde luego. Dentro de ese entorno, sí. No, y oye, y una cosa, el fuego es un poco como las llamas del infierno, del final, ¿no? Al que está... Que es el infierno que se abre para estos dos personajes que han confabulado para quedarse con la fortuna de este hombre y de toda la enfermedad y tal. Entonces, es como el juicio final. Porque el que provoca el incendio es el dueño. Es Sansepa, es un suicidio. Por la ira, le lleva los menores y la ira. Pero es una mezcla de ira y de juicio final para estos personajes que... Sí, de un dios... Es porque hay una plaga bíblica, ¿no? Lo de las langostas. Sí, la plaga, una plaga... Un dios curioso. De hecho, la voz en off de la niña, en un momento dado, creo que es la niña la que narra una especie de profecía apocalíptica en que los animales se irán del fuego y a veces se irán ardiendo. Sí, sí, sí. O sea, está todo el rato como anticipando elementos de la acción que van a suceder, ¿no? La película tiene como dos o tres ideas... Básicas. ...básicas. Y digamos que la película va como flotando en torno a ellas y luego volviéndolo de los animales también la música tan recurrente del carnaval de los animales, ¿no? Que también es uno de los elementos que hacen... Es una película ya un poco mágica de por sí... O sea, en la música. No, no, pero esa no. Esa no es música clásica. Pero la de Morricone es el que firma la... No, pero la secuencia de créditos no es de Morricone. No, y luego el carnaval de los animales está presente durante toda la película. Eso no es una película. A lo mejor él hizo así como variaciones o... Creo que Morricone se encarga más de la música incidental que aparece... Es una música muy sutil, no es la típica música Morricone protagonista, sino al contrario. Es música un poco incidental para casi llenar huecos, por así decirlo. No, también creo que hay una idea clave en la película que es la enfermedad de la Tierra y de los animales que viven en ellas. Claro. El patrón. ¿Enfermedad? Sí, en general la enfermedad... La Tierra está enferma en su origen y los animales que la habitan también y no traen cosas buenas. Y el ser humano. Es el año 16 y el año siguiente empieza la Primera Guerra Mundial. Empieza la Primera. Y mira cómo viajaba la gente, ocupan los trenes, cómo pasa en Sudamérica. Es la explotación del ser humano por el ser humano. Pero hay una frase de la niña que es tremenda y es muy bonita cuando dice me gustaría ser médico de la Tierra para poder curarla. Creo que me gustaría ser médico de la Tierra. Cuidaría de su salud y la vería por dentro. Eso tiene un significado muy amplio. Claro, Malik hay que decir que estudió filosofía. Sí, pero empezó de bracero, por eso conocía el tema. Luego estudió filosofía y luego se dedicó al cine. Claro, que no puede estudiar filosofía y luego no ser nada. No, no, pero todos... A veces no tienen nada que ver. Y ser una loca. Y ser una loca. Totalmente. Pero en el caso de Malik no fue así. Una loca de atar. No, pero él vivió. O Juana. Ese tipo de trabajo lo vivió. Luego estudió filosofía y luego se dedicó al cine. Además es un cine muy humanista de todas sus películas. Y así sería que ese barbecho de 20 años debió estar reflexionando sobre su vida. ¿Qué haría? Claro. Vivir de las rentas supongo que no, ¿no? Daba clases de inglés en Francia. Estuvo dando clases, sí. Claro, por eso que se le iba a la docencia. Me recuerda un poco a Kubrick, que este tío siempre ha hecho lo que le ha dado la gana y ha rodado cuando ha creído. Siempre se le ha, sobre todo, asociado mucho a Salinger, al escritor, que es como esta especie de genio desaparecido que... Muy hermético. Asombra a todos con una obra que se niega a dar entrevistas, a que le hagan fotografías, aunque yo creo que ese mito ya lo ha derruido en los últimos años, porque ahora sí que está rodando películas. Ahora está rodando como tres al año. Sí, sí, de repente tiene proyectos y de todo. Sí, sí, es de un prolífico... Se ha acelerado. Pero Sean Penn se mosqueó con él en la última película, porque le cortó. Delgada línea roja. No, el árbol de la vida. Pero ahí también tuvo muchos problemas con los actores. En general, los actores... No le entendían, no le entendían. No, y sobre todo porque luego ven que ellos ruedan un montón de jornadas y de sesiones y luego de repente no aparece nada. Todo ha desaparecido. Bueno, pero si se las pagan, no sé qué problema hay. ¿Cómo son estos actores? La vanidad. Quiero salir ya, qué ruido. Es la vanidad. Esa vanidad, esa vanidad. No. Bueno, tenemos que aclarar porque lo dijimos al principio del programa, puede que alguien no estuviera viéndolo, que era la segunda película de Terence Malick. La primera, ¿no? Malas Tierras. Malas Tierras. O la primera que tuvo muy buenas críticas. En el 74 y luego está en el 78. Está en el 78, Días del Cielo, y luego tardó 20 años en volver a rodar la delgada línea roja que fue también todo un éxito. Con esta ganó, Terence Malick es muy querido en el Festival de Cannes. Ganó por esta película la mejor dirección por Días del Cielo y luego por El árbol de la vida ganó La palma de oro de Cannes. Es el típico producto para el Festival de Cannes, ¿no? Es el típico director de festivales. Un hijo de los años 70, vamos, de pies a cabeza por su forma de ser, por su forma de enfrentarse al cine y luego para los cinéfilos de raza Malick es como una especie de devoción, ¿no? Por así decirlo. Ya no solo porque sus películas puedan ser más o menos interesantes y son además películas que provocan amores y odios por partes iguales, sino por también un poco lo que representa, ¿no? Como artista al margen de la industria, como cineasta íntegro... Independiente, sí. Oye, pero al margen de la industria, pero sus producciones son costosísimas. Con actores. Una producción como la película que estamos hablando actualmente es implanteable, por lo menos aquí en el cine español, una cosa así. Porque, bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron rodando esta película? ¿Has dicho antes? Ah, no, no. Montando. Fue montando la que fuiste. No, no, pero el rodaje solo por las épocas que refleja y que se nota que el tipo dice no, no, venga, todas las estaciones. Además, es que tú piensas que una de las leyendas de esta película de Días del Cielo es esta hora mágica en la que está casi toda la película rodada. O sea, solo digamos que aprovechaba mucho esta hora de la manecera y del atardecer, que es una hora muy corta y que también le da esta luz tan especial a toda la película. Cierto. Entonces, claro, el rodaje sí creo que se prolongó durante muchísimo tiempo, sobre todo porque rodaban... Muy pocos minutos. Nuestro almendro se empeñó en que tenía que ser una... Dos palabras por día. Les daba tiempo a rodar. Oye, pero tengo la sensación antes cuando has dicho que la palabra... Sí, puede que es desde la locución o voz en off que narra, pero lo que es la voz de los personajes es... No, no, no. Sí, muy poco diálogo. Es que está todo muy claro. Es una historia muy simple. Son miradas, son emociones, son... De hecho, incluso hay algunas que sobran y todo. Fíjate, aunque hay pocas. Sí, y de hecho tengo la sensación de que la sala de montaje ha dicho hasta aquí, corta ya, no quiero saber más de esta escena. Tiene cortes muy abruptos. Demasiado, sí. Hay escenas que pides un clímax, pides algo, que se desarrolla un poquito más. Sí, a mí, por ejemplo, hay un momento cuando acaban de disparar a Richard Gere, que es ya... Hay un plano de la hermana que pone una cara de sorpresa que dices, madre mía, parece mentira que sea una interpretación de una actriz. Es tan absolutamente real, pero que da mucha pena, es que casi no da tiempo a fijarse, da mucha pena que no dure un poquito más, 20 fotogramas más, aunque sea. Es una cosa como que de repente lo cortan y es un plano que no tiene mucha presencia porque además es un plano general y luego... ¿De la hermana de la pequeña o la mayor? La niña. La niña, la orilla del río. La amiguita. De repente pone un gesto sobrecogedor, lo que pasa que lo cortan inmediatamente y así tiene unos cuantos la película, ¿sí? Es un poco, sobre todo, a veces un poco incluso un poco torpe. A mí, por ejemplo, la primera vez que aparece la casa del patrón, la casa grande, inmediatamente después hay un plano en el que se ve... Es un plano muy parecido también general de la otra casa pequeña donde alojan a los jornaleros y todo eso, pero son dos planos que en realidad no montan nada. Es un corte feo. Mira, yo lo que tengo la sensación es, por ejemplo, el personaje de Samsepa. No está todo lo desarrollado que debiera estar. A él es con el que más cruel han sido en el montaje, yo creo. Su personaje... ¿No? No tenéis la sensación. Sí, pero eso también enrarece a la película más, ¿no? Totalmente. No es una película que trata sobre informaciones, ¿no? Es una película que trata más sobre impresiones. Sí, sí, sí. Son cosas que suceden un poco en la cabeza del espectador. Lo comentábamos, perdona que te haya interrumpido, lo comentábamos hace un rato en la interrupción que hemos tenido que es como ver un sueño, estar dentro de un sueño. Ya en soñación. Que incluso las escenas más infernales son también como un sueño. Las escenas del fuego, los farolillos, estos de las plagas, esa escena nocturna, o todo eso. Pesadillesco total. Pero más sonico, más sueño. Es cierto. Bueno, al fin y al cabo la película es como un recuerdo. O sea, la niña habla en pasado. Claro, claro. Es una memoria, ¿no? Sí, la memoria también es un poco así, tiene que ver con el sueño. Todo eso juega. Como que todo se mezcla, todas las estaciones. Y luego la moralidad, digamos, el aspecto moral de la película en el sentido de cuando el patrón se siente atraído por ella, digamos, pensando que es la hermana, vamos, ¿quién es ese tal? Ah, es el hermano, tal. Es tan poco abrupta la decisión, es tan fácil todo. Es decir, porque existe esa coartada un poco compasiva, porque es un tipo que está condenado a muerte, porque tiene una grave enfermedad y sus días están contados. Entonces, bueno, nos podemos beneficiar incluso hacernos ricos o vivir un tiempo como ricos. Es un negocio. Y este hombre, pues, es feliz este tiempo. O sea, de algún modo, hay una carencia de escrúpulos y a la vez un alto sentimiento compasivo, ¿no? Es una dualidad. Pero a mí lo que más me impactó de la película es cómo esta gente planea un negocio, es decir, vamos a jugar, a robar a este tío, y de pronto la tía se enamora de verdad. Entonces, el conflicto que le crea a Richard Gere tiene que irse, tiene que irse, no puede estar ahí, porque el amor va y viene, el amor no lo puedes controlar. Y no sé eso. Que dice, hostia, esta gente de qué va. Porque yo me imagino antes de la guerra trabajar como trabajaban, de sol a sol, como una mierda de dinero, que a la chica, además, la castigaba el tío, le decía, te voy a descontar tres dólares, no sé qué. Y se tenían que callar, o le partían la cabeza, como hizo Richard Gere en la fundición, o se callaban. Y aquí se callan. Y de pronto dice, ¿a qué negocio, tío? Los tres estamos trabajando como mulas. Supervivencia. Y este tío se va a morir. Y este tío te ha mirado a por él. Y viven como ricos. Y se lo pasan la booty, los tres. Gracias a... Es una palabra de los 80. No, se lo pasan muy bien gracias a este negocio. Y de pronto, la tía se enamora. Sí, sí. ¿Y Richard Gere quién es? ¿Puede creer a dos hombres a la vez y no es tan loco? ¿Qué diría Machín? Oye, pero hay un... El tío se larga, pero vuelve con los del circo. ¿Cómo no? ¿Se larga con los del circo? Vuelve y crea... Aminoran la tragedia. Que ya se está mascando la tragedia y ellos vienen para suavizar un poco la tragedia que se está mascando. Pero eso es lo que a mí me revolvió. Digo, ¿cómo es posible que tú juegues a enamorarte y te enamoras? Pero hay otro juego más. Esa tía de que va. Hay otro juego más por encima y es que la enfermedad del hombre remite. Es que se desaparece. Porque como tiene amor, el amor le sana de alguna forma. Que imílico eres que el amor sana. No, pero en un momento determinado los médicos se han equivocado. Es el rollo de efecto placebo, ¿no? De repente tiene como un motivo por el que vivir. Ha conseguido su sueño que es la chica de sus sueños de repente está con él. Y la chica se enamora de él. Algo cambia a nivel molecular algo cambia en una persona que está enferma y de repente él se enamora y lo consigue. Pues yo pienso que eso es sanador de algún grado. Entonces se altera hasta el transcurso de la enfermedad. Lo cual todo se trastoca. Todos los planes. Luego no hay ningún control sobre la vida. Y eso es otro mensaje que te manda Malik en esta película. No hay ningún control. Ni sobre los sentimientos. No planees tanto. No planees fluye con la ola que te venga y no planees. Por eso, de estar explotado. Otra lectura es que no existe el camino recto. Estos personajes intentan el camino recto. Claro. Y Richard Garell lo intenta. Pero al final la vida es como un carrusel. Tú te crees que vas andando pero estás dando vueltas en el tío vivo. Y la currala. Por ahí es por donde hablaba yo de pesimismo. Pero quiero subrayar que hay cierta dignidad en esa especie de aceptación de una cierta prostitución o algo así. Es que se prostituye ella. Es algo así. O sea, llámasele con el mismo que quieras. Pero hay una dignidad. A mí me recordó el Lazarillo, la novela picaresca por antonomasia española, el episodio decisivo del arcipreste de San Salvador. Cuando Lázaro, por conseguir un puesto burocrático y un ascenso social, conceden en casarse con la barra gana digamos del arcipreste que tiene una querida. Ya la gente está murmurando entonces hay que casarla para disimular. Lazarillo acepta y eso le ennoblece, le da dignidad social, medro, en cierto grado de riqueza, de comodidad y tal. Es un poco lo mismo solo que en Lazarillo estamos en la óptica un poco certibérica, mediterránea, católica, y aquí estamos en una cosa como más septentrional, protestante, luterana. A mí la película, conectando con lo que comentabais antes, particularmente David, me hace pensar, no sé por qué, en los cuadros de Millet, por ejemplo, adorado por un genio católico surrealista como era Dalí, meridional, pero Millet, por ejemplo, esas escenas que tiene campesinas, la escena de la oración, la escena de, perdón, la oración. Claro, esos cuadros fantásticos, el ángelus, etcétera, no sé por qué, no es nada explícito, no es nada icónico, pero el espíritu está ahí. Yo creo que en la cabeza de Néstor Armendros y en la de Mali que estaba en esos cuadros. Como referente, ¿no? Claro, es evidente. Y que os parece que todo el uso de los animales en realidad es como un camino a seguir, es decir, si vivierais como los animales, es un poco también muy religioso el mensaje, mirad cómo viven los animales de la tierra. lo compara, yo creo que lo compara. te compara esos mundos, el mundo animal está envolviendo al mundo de los humanos y los humanos tienen esas intrigas palaciegas, para medrar a nivel social que dices, para tal, y ellas simplemente viven, entonces déjate de planificar tu vida. Viven y huyen, porque he visto cómo escapan las liebres y las perdizas. Una vez más. Cuando va la trilladora... Y cómo escapan y escapan. Que el campo americano ya estaba mecanizado antes de la Primera Guerra Mundial, yo recuerdo en los 60-70 que era el gran negocio la John Deere, etc., en provincias, vender los tractores. España llegó 50 años después, como poco, pero... Hablábamos... Esta película tiene una atmósfera intelectual importante, pero no solo por la figura de Terence Malick, también está Sam Sheffard, que aquí lo vemos como actor, pero es uno de los principales dramaturgos de Estados Unidos en la actualidad. Sam Sheffard, muy querido en Europa, las obras de... El más representado después de Tennessee Williams. Y empezó en el off-Broadway, empezó en... en el teatro underground, digamos. Es uno de los grandes, y... Es súper prolífico y aquí demostra... Yo veo que... Entiendo que es un gran actor. Quiero aprovechar para recomendar a los espectadores Blackthorn, la película de Mateo Gil con Sam Sheffard, que hace un papelón impresionante y la película es una inmensa desconocida. Es una joya del cine español, totalmente desconocida por el gran público, y si pueden los espectadores pues hacerse con esa película y que aprecien un poco la obra de Mateo Gil en este caso con Sam Sheffard, pues creo que la disfrutarán. Y es un western también. ¿Cómo le consiguió convencer a Sam Sheffard para que...? Sí, sí. Y Stephen Fry, ¿no? Sí, Stephen Fry también. ¿Y Eduardo Noriega? ¿Y Eduardo Noriega, que es...? No, Stephen Ria, no Fry. Es Stephen Ria. El actor irlandés. No es Fry. Sam Sheffard, que vive retirado y tal, bueno, he retirado, quiero decir, de la gran ciudad y todo eso, y está casado con Jessica Lange. En la actualidad... Bueno, o unidos, no sé, tiene hijos y todo. Tienen un par de hijos y hace ya muchos años... Una cosa más de admirar del gran Sheffard. Sí, porque Jessica Lange no sabía de gran pareja. Esto me ha dado relación. Esto lleva toda la vida, muchísimo tiempo. Tuvo un idilio con Patia Smith también, que también es una mujer maravillosa. Esa vive en España, Patia Smith, ¿no? Viene mucho. A Stephen Ria le gustan las mujeres intelectuales, parece ser, porque Jessica Lange, tiene... Es fotógrafa. Es fotógrafa. Es fotógrafa. Hizo hace poco una exposición en la Casa de la María. Sí, es fotógrafa. De hecho, es que su primer marido fue un fotógrafo vasco, español, el primer marido de Jessica Lange. Y hace un papelón en American Horror Story, impresionante serie, vosotros, si debéis verla... Bueno, y no... Esto no ha trascendido tanto a gran público si Richard Gere es intelectual o no. Eso me... Es budista, ¿no? Es budista. Y es muy guapo. Ahí estamos. Cosa que Sansepa ha envejecido como señor mayor. Es una persona atractiva. Pero sigue siendo guapo ahora. Y Sansepa es un anciano. Lo veo como un animalillo, como una especie de cervatillo o algo así, huyendo de... ¿Aquere? Aquere, sí. Le veo... Tiene unos rasgos... Un poco James Dean. No, tiene unos rasgos muy animalescos. Muy animalescos. Muy fiero, ¿no? Esos ojillos escondidos. Sí, chiquitillos y tal. Es como muy selvático. No sé cómo decirlo. Le va muy bien el papel. Este papel le va muy bien. Era de las primeras películas que hacía Richard Gere. Y de hecho, luego ya dio el pelotazo con American Gigolo en los 80 y Cotton Club y luego ya en los 90 con Pretty Woman. Pero si todavía no era muy conocido por el gran público Richard Gere cuando rodó esta película, luego ya sí ha rodado con los grandes también. Ya he paseado por Madrid en moto Antonio Banderas por la castellana. Bueno, es otro de los grandes. Aquí tengo a apuntar que en un momento se dice la vida es amor, miseria, envidia y avaricia. Que es un poco el resumen de la película, ¿no? En ese sentido de lo negativo, de lo duro. Y hay otro momento que me impresiona mucho cuando alguien dice todos, en realidad, nadie es perfecto, todos somos mitad ángel, mitad demonio. Que yo estoy de acuerdo con esa reflexión que lo dice la película en un momento dado. Que nadie es perfecto. Pero antes comentábamos que a pesar de ese pesimismo y esa negatividad, la vida sigue. Ese es el mensaje un poco de la película. Pero los dos chicos mueren. ¿Eh? Los dos chicos mueren. Pero la vida sigue. No, no, la niña sigue y se escapa con las sábanas. No, la vida, la vida. No, la niña, que es la que cuenta la película, que es un poco la vida. Claro, pero por eso. El carrusel sigue girando. Y ella se sube al tren con el soldado. Y gira, 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 gira. Gira, gira. Oye, no sé qué edad tenía la niña, pero fumaba y el hermano no la decía nada. Vivían libres. No, de hecho, le pasaba los cigarrillos. Pero el resto de la gente le echaba la charla. No, es que entonces no fumar no era algo malo. Pero una niña tan pequeña, sí. Hay alguien que en un momento la película le echan la cara. Y luego también lo hacían para quitar el hambre un poco, para engañar al hambre. Míralo en contexto, Sisto. Claro. Sí, de hecho, porque no sé. Y ponían aspirina también en el tabaco para engañar al estómago. Sí, sí. Os voy a pedir ya que contéis escenas o secuencias, Antonio. Pues a mí me gustó. Además, tiene que ver con el desenlace ese tan precipitado que hemos comentado, tan terrible. Una escena en la que el personaje del patrón desde una especie de terraza o así, está viendo el reencuentro entre Gere que ha vuelto y ellos. Entonces, se nota esa intimidad de que él ya sabe que no son hermanos. O lo sospecha. O lo sospecha, tiene sus barruntos, pero ahí lo certifica y entonces acaba con una mirada directa como a cámara del personaje de Sam Sefer como furia. Expresa todos esos sentimientos, confusión, tristeza, furia. Y anticipa lo que va a suceder después. Coge la pistola y va por él. La catarsis. Hay un momento que a mí me encanta que en Off dice los ricos lo pasan muy bien y lo que se está viendo es todos bañándose en bañador negro. Y me llama la atención que todos llevan bañador negro. Pero del tipo de vida que llevaban estos tres a que ahora están tirados bañándose con el patrón y la voz en Off los ricos lo pasan muy bien. Y estoy de acuerdo, me gustaría ser rico alguna vez para pasarlo tan bien. Ese momento me encanta. Pero si esto, si tú ya lo pasas bien. Ya, pero si fuera rico lo pasaría mucho mejor. Todavía mejor. Pero ¿qué me estás contando? Compraba este plató y hacía yo... Y pasarlo bien yo creo que implica... ¿Cómo? No, no, que la película dice los ricos lo pasan muy bien y se ve a los ricos bañándose mientras los otros trabajan de sol a sol por una mierda de dinero. Tienen que ir de recorrer el país trabajando, trabajando como mulas, como animales explotados. Es la realidad que se vive justo antes de una guerra. Quiero contar algo de la vida real, la nuestra. Mucha gente trabaja para conseguir una jubilación y entonces vivir como exactamente vives tú, Sisto, please. ya, tú ya vives así, Sisto. Pero yo quiero tener el dinero de Sansepa. Atención, no sé a qué quiero mirar a eso. Eres un ejemplo a seguir. Tú ya lo has logrado y no has necesitado trabajar 40 años. Pero la verdadera riqueza consiste en no necesitar absolutamente nada y vivir como los animales. Yo he de la escena que más me gusta. Ojalá pudiéramos llegar a vivir así. Huyendo de las excavadoras. Y esa es la verdadera riqueza no estar atrapado en un sistema que te oprime y que te obliga a levantarte a toda hora o a toda hora o cumplir. Pero luego también está aquello de los ricos también lloran. Así que... Por eso te digo que alégrate, María. Los ricos no pasan tan bien. Bueno, David, escena de secuencias. Pues la verdad es que es complicadísimo aislar una secuencia de esta película porque todo está perfectamente aislado y todo participa de un conjunto, digamos. Pero, no sé, me sigue llamando mucho la atención por comentar algo toda la escena de la plaga, por ejemplo. De cómo se va viendo... Me la he quitado, me la he quitado. En un principio, cómo vamos viendo los bichitos que van apareciendo... En el agua, donde se lavan. Es una plaga bíblica de la costa. Y luego de repente cómo intentan atajar aquello... Los patos comiendo también. Sí, sí, sí. Y acaba con esa especie de nube subiendo absolutamente alucinante. Esa es la imagen que yo tenía y la compartimos, ¿vale? Ya como escena favorita. Es una imagen casi como de un cómic de Batman, una especie de Rotten, lúgubre, una cosa oscurísima, terriblemente bíblica. que dices, esto es analógico, esto lo han hecho, ¿cómo lo han hecho? Estos no son efectos digitales, esto no han metido un... Es alucinante. No hay postproducción en esa imagen. Eso se firmó en el año 78 y esa imagen es real. Y yo me imagino el proceso de esa escena, es decir, venga, ir cogiendo langostas y las soltamos todas ahí a una o cómo lo hicieron, cómo hicieron eso, cómo hicieron eso. Y la luz... Esa imagen, ese momento que es como de atardecer, hay unos contraluces, unas figuras, unas siluetas oscuras. Richard Gale, que está como en primer término. La resignación de los personajes. Sí, totalmente como diciendo esto es el fin. Y luego esos textos de que yo sospecho que las quemaban de verdad. A no ser que eso fuera grano, a lo mejor podía ser grano, para no complicarse. Pero me da a mí que esté Malik que es un... Pero imagínate. Mato a las langostas. Yo creo que es un director... A la sociedad protectora de niños. No, yo creo que es un director... Igual que Coppola filmó un ritual de un buey que es decapitado en Apocalipsis Now, aprovechando que esa tribu lo hacía. Pues yo creo que aquí a lo mejor lo hicieron de verdad y no pasó nada. Pero aquí estamos hablando de una plaga de langostas que no son tres gatitos, que es una plaga de langostas. Yo no me imagino el proceso para hacer una película, sobre todo a nivel de producción. Con toda esa cantidad de planos que parece un documental. Sí. De los bichitos comiendo... Y yo por matizar algo diferente a lo tuyo pues la de los farolillos, ¿no? Los faroles de acá para allá, ¿no? Esa luz de farol nocturna. Esa secuencia en sí es casi como una película aparte que ya te atrapa, dices, madre mía, porque ahí... Es un personaje más, la naturaleza. Sí, sí. Sí, claro. Es probablemente el personaje. Sí, sí, sí. Y la casa. Aquí la casa... Un poco psicosis. Oye, supongo que sería un decorado levantado, La levantaré en aposta. Hay cuadros de Edward Hopper exactamente iguales. Otro pinto referencia en esta película. Otro pinto referencia. Bueno, nos tenemos que ir. A ver si pintan de nosotros un cuadro algún día. ¿He visto la foto en la entrada? Sin avisar, bueno. Cubista o algo. Voy por ella y la mostro a los espectadores. Luego la pones. Otro día, otro día. Ponla en impresión. Bueno, bueno, nos vamos, nos vamos, que lo que nos van a hacer es una caricatura directamente. ¿Cómo que caricatura? Mira qué foto, mira qué foto. Mírala. Bueno, nos vamos. Volvemos dentro de siete días de nuevo al Callejón de las Maravillas. Hasta entonces. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!